... Le pusisteis toda la ilusión del mundo a un proyecto... ...da igual lo que cuesta el proyecto... ...al final lo que interesa, lo que realmente resulta interesante... ...para los ciudadanos es que ese proyecto sea un proyecto compartido... ...y creo que todos los ciudadanos de Pulpí... ...y de la inmensa mayoría de la provincia de Almería... ...hoy se tienen que sentir partícipes y muy orgullosos... ...de que un día apostasteis por Minas Rica... ...y apostasteis por, bueno, sacar ese brillo a esa joya... ...que es la geoda, que afortunadamente hoy se conoce a nivel nacional... ...y muy pronto, muy pronto será un referente también... ...a nivel internacional y marca andalucía. ...Suscríbete al canal...